La reforma fiscal 2014 generó más daños en México, la formalidad de las empresas es una tarea plenariana, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de México, la transparencia gubernamental continúa siendo salvo en México, las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes a todos, quiero darle una bienvenida a este programa Solo Negocios Radio, nos encontramos el día de hoy con dos de nuestros compañeros, Luis Rodríguez, que nos acompañó hace dos semanas, Luis, ¿cómo has estado? Hola, buenas tardes, Ana, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, también por acá tenemos a Jaciel. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto estar de regreso y pues aquí estamos nuevamente. Bueno, y como cada dos semanas, pues mi nombre es Anistela Carrión y vamos a estar hablando hoy de algo muy interesante, que es acerca de la fast fashion. Muchas veces este término, pues no se conoce correctamente o no es muy conocido, lo tergiversamos, no sabemos qué es, porque muchas veces pues no, todos somos como que muy de la industria de la moda ni nada. Pero este es un tema que es muy importante dado a que esta parte de la fast fashion tiene un impacto en la industria textil y el día de hoy vamos a ver cuál es ese impacto. Entonces, pues, pues, nada más recordándoles que nosotros somos estudiantes de la fast fashion y pues cada dos semanas estamos aquí para hablar sobre temas distintos. Jaciel, nos quisieras como que dar una intro acerca de qué es esto de la fast fashion. Ok, cuando hablamos acerca de la fast fashion, pues lo podemos traducir literalmente como moda rápida. Entonces, en sí, este término, ¿cómo podemos decir? O sea, la moda rápida se entiende como el fenómeno por el cual se introducen, pues, todas las nuevas colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias de moda y pues que han sido diseñadas y pues que han sido diseñadas y fabricadas de forma muy rápida y a bajo costo, así la podríamos como que definir. Pero la fast fashion, pues, involucra, pues, varios aspectos como lo es de que son prendas que se consideran, pues, de un uso de corto tiempo, ¿no? Por lo general se usan solo por algunos meses y se deshecha o se dona o simplemente la dejas de usar. Bueno, no sé si tienes algo que comentar de momento, Luis, para complementar esta definición. Sí, de hecho, este, hay ropa que se va actualizando cada tres días, ¿no? Cada colección. Mientras unas marcas, este, famosas se tardan meses, ¿no? Diseñando esa ropa y cuando sueltan la colección, no sé, la colección de verano, la colección otoño, la colección invierno, este, las industrias de fast fashion, ya se ponen a ver todos esos lanzamientos y en cuestión de días ya tienen todas esas colecciones a precios más bajos. Entonces, es una industria muy consumista, pero también muy contaminante también. Sí, efectivamente, es, pues, de uno de los fenómenos que presenta, pues, la fast fashion, ¿no? Al ser un cambio muy rápido de, pues, de la ropa, pues, se van generando, se va requiriendo que se haga más ropa nueva y, por ende, pues, la que ya no se usa se pasa a ser deshechada y, pues, genera residuos. Sí, muchas veces son, son de materiales que tú dirás, ¿no? Pues, es algodón o es un material así fácil de, de, ¿cómo explicarlo? Que se ha habido biodegradable, pero, ¿no? O sea, la realidad es que la mayoría, el porcentaje de la ropa está hecha de, de derivados de petróleo. Entonces, todas esas toneladas de ropa que es deshechada, no toda llega a ser a segunda mano. O la que se llega a deshechar, este, termina en países, por ejemplo, como en África. Y tú dirás, bueno, pues, qué bueno que llega a África no esa ropa, pero en verdad no, no terminan en las manos de, de los habitantes. A veces se quedan almacenadas en bodegas y terminan, al último, por las que no llegan a venderse por quemarse y genera todavía más contaminación. Sí, es muy curioso ese caso, ¿no? En el que, o sea, para las personas, pues, no hay otra opción más que deshecharlas. Y, y en lugar de distribuirlas a la población de menos recursos o algo por el estilo, pues, es muy curioso cómo deciden almacenarla para, si no logran venderla, que ni siquiera la, 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 la regalan o así, la, la intentan vender. Y al no poder hacerlo, pues, decidir deshacerse de ella, como dices, quemándola o, pues, simplemente la, o pasan a los vertederos o algo del estilo. O se quedan simplemente almacenadas. Ajá. ¿Qué vas a comentar? No, perdón. Solo que se quedan almacenadas las, las placas de ropa, ¿no? Ajá. Sí, estamos hablando de, de toneladas de ropa que, pues, de toneladas, ¿verdad? No, no es cualquier montoncito, sino que son muchas toneladas al año de ropa. Ah, pero bueno, ah, cuando estábamos cruzando la investigación de este tema, me, pues, me, me, me llamó mucho la atención de, de dónde nace esto, de que sabemos que, mmm, ah, pues, a pesar de que ya tiene varios años este término de fast fashion, pues, la original nace de la, viene de la moda normal, por así decirlo, de que estas grandes industrias que se manejaron a través de las pasarelas, que yo creo que la gran mayoría hemos escuchado acerca de, pues, las semanas de las modas, de las más famosas que son las de Nueva York, la de París, la de Milán, todas esas, ah, que, pues, se manejan únicamente por temporadas de primavera a verano y otoño-invierno. Entonces, pues, no, es, es, pues, más largo el proceso de, el cambio de la moda a, a comparación de la fast fashion. Así es. Y, también, como las industrias de fast fashion logran copiarlo tan rápido, ¿no? Todas esas colecciones. Este, estamos hablando de que, por ejemplo, un vestido que cueste 700 dólares, las industrias de fast fashion te lo venden en 50 dólares, sin 30 dólares, 20 dólares, entonces, se genera un consumo, eh, que tú dirás, bueno, está bien para el, para la, los consumidores, ¿no?, de que lo pueden conseguir a un precio barato y estar a la moda, pero todo ese exceso de, de ropa se viene girando una enorme cantidad de, de desecho y de basura, y de contaminación, por ende. Ajá. Bueno, también aquí se presenta un fenómeno que a mí se me hace súper curioso, que no se, bueno, se me hace muy raro que sea legal, ¿no?, de esto de las imitaciones, que, que, pues, o sea, sabemos que no es ilegal porque no es una falsificación. A la hora de hablar de una falsificación, nos referimos a dos productos que son iguales, pero el segundo producto tiene las margas, las mismas, la misma marca que el original, siendo que... Sí, se hace pasar por el primero. Ajá. Entonces, al ser la imitación, pues, únicamente como que omites ponerle la marca y listo, ya es un, ya, no infringe la ley porque es una imitación, ya no, ya no es... Necesidad de pagar derechos de autores y nada de eso. Ajá, es muy curioso eso. Es muy curioso. Entonces, sería interesante ver cómo, cómo esto se podría manejar a favor de, de tratar de retrasar un poco el, pues, el desecho de la ropa, ¿no? O sea, a pesar de que una imitación hace que sea más barato y más accesible, pues, igual, o puede que de cierta manera, pues, apoye a que sea más fácil deshacerte de algo, ¿no? Hola, chicos, ya volví. Se me apagó la compu. Y yo así, qué oiga, pero, y listo. Ahorita estaba escuchando de que súper rápido de lo que estaban hablando. Entonces, a ver, les voy a hacer un mini resumen de lo que ya dijeron para no andar como que repitiendo lo mismo, ¿no? Este, ahorita hablaron acerca de la ropa que ya no se usaba que terminaba en África, ¿verdad? Así es. Y luego, ya, fue lo único que escuché. ¿De qué más platicaron, chicos? Pues, de, de las, las, las empresas de la moda que hacen sus colecciones, ¿no? Otoño, invierno, primavera, verano. Y como las otras, en cuestión de días, ya te copiaron toda la colección. Oh, my God, sí. ¿Vieron, vieron el, no sé qué fue, como mini documental? Bueno, es que no está como documental, pero que les mandé. Oh, sí, el programa, ¿no? Ajá, sí. Está, de que eso me recuerda de que a la parte donde, ay, no se acuerdan cómo se llama el documental. Bueno, no, quién sabe, ¿verdad? Pero es, es un hombre que se está quejando. Es que no sabía si decir chavo, pero ya no entra como que en la categoría de chavo, ¿no? Ya no está en chavo. Sí, bueno, es un hombre y está como que dando como que su crítica constructiva acerca de, de lo que es esto, la fast fashion. Y lo que me da mucha risa es que, pues, en la fast fashion hay muchas marcas como que ahorita, no sé si ya las, si ya mencionaron alguna de las marcas que hay. Que es, por ejemplo, Forever 21, Zara, H&M, este, Banana Repu, bueno, no, Banana Repu, no tanto, Shane, Zaful, y es, bueno, es Sheen, perdón. Entonces, este, pues, vienen así muchas de, de estas, um, empresas y que justamente hablaban de una en específico que era Innova, que Kim Kardashian traía de que un vestido súper exoticón, así que nomás tenía como que unas rayitas, o sea, de que como que así nomás, uh, y nada más como que tapaba lo que, no pueden ver los PG-13. Entonces, este, Innova, al día siguiente sacó de que un vestido idéntico al de Kim, pero digamos que el de Kim valía de que miles de dólares, y el que sacamos, sacaron en Innova, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues, ya está como súper baratísimo de que es súper accesible al público, y, pues, ahorita vamos como que a seguir hablando de este tema, porque... Aquí tengo el programa, el, si lo quieren ver, ajá, que es Patriota No Deseado. Ah, muy bueno. Sí, se encuentra en el, no es temporada, pues, se llama Volumen 5, y ahí viene el programa sobre el fast fashion. Ok. El capítulo, el capítulo en específico es el de la fía verdad de la moda, ese se llama ese capítulo, que habla acerca de, de lo que estamos tratando en esta ocasión. Muy bien, pues, nos vamos a corte, chicos, mientras vamos a seguir en el Facebook Live, y vamos a poder seguir platicando un poco acerca de este programa, ¿ok? Recuerden seguir sintonizándonos, estamos en 1330 AM, en Solo Negocios Radio. Y, pues, bueno, chicos, este, ¿cómo quedamos que se mueva en el programa? Hay que repetirlo otra vez. ¿Patriota, qué? Ah, sí, ¿cómo se llama? Espera, es Patriota No Deseado. Así es. Ah. Está suave el programa y tiene bastantes, bastantes capítulos buenos. En el, en el quinto volumen, ¿verdad? Sí, el quinto volumen. Y, ¿cómo se llamaba el programa en específico de que la fía verdad de la moda? Sí, la, la fía verdad de la moda rápida. Ah, qué específico. Sí, y saben que también hay algo que se me sabe que es bien impresionante, es de que lo que decía acerca de, justamente lo que tú comentabas, Luis, que, o sea, normalmente las otras marcas, por ejemplo, este, Burberry, Chanel, Tom, o sea, Tommy, no sé, de que, hay que otras marcas hay, hay no sé, las de Sears y cosas así, Mango y así, los venden por temporada. O sea, de que, primavera, verano, otoño y mierda, ¿no? Y, ¿qué es lo que hace esta industria que cambia radicalmente? Pues, la fast fashion lo que hace es que esas cuatro temporadas dice, no thank you, y las hace literalmente cada semana. Entonces, en vez de tener que cuatro temporadas, tenemos cincuenta y dos temporadas. Y entonces, eso quiere decir que mi ropa que compré la semana pasada ya está de moda para, o sea, ya está pasada de moda para ella. Sí, pero lo bueno es que no compré ropa la semana pasada. Ahorita hay que retomarlo en el programa, sí, porque son cincuenta y dos temporadas de moda. Sí, está, está loquísimo de cómo pasar de cuatro a cincuenta y dos, cincuenta y dos temporadas, que son las cincuenta y dos semanas del año. Entonces, está, está muy curioso, pues, ponerte a reflexionar eso de que puedes comprar ropa esta semana y para la siguiente semana ya está fuera de moda, ya. Es cosa de pasada. Bueno, chicos, volvemos al aire, estamos en 1300 AM, en la radio Solo Negocios, entonces, pues, gracias por seguir sintonizándonos. Estamos hablando acerca del tema del fast fashion. Ahorita en el tiempo que estuvimos en corte, fuera del aire, estuvimos hablando por Facebook Live, acerca de un poquito de lo que terminamos de hablar antes de que nos fuéramos a corte, que fue acerca de este capítulo, que ya no me acuerdo otra vez cómo se llama, Patriotas, no sé qué, volumen 5. Patriota no he deseado. Patriota no he deseado. Entonces, estamos hablando acerca de cómo, este, en vez de sacar ropa de que cada temporada, de que temporada de verano, primavera, otoño, invierno, ahora lo que hacen es que se saca, pues, semanalmente, teniendo, pasando de cuatro a cincuenta y dos. Y, ¿saben qué antes? Bueno, o sea, no les... ¿Ustedes son muy de moda o no? No, la verdad no. O sea, porque yo tampoco, pero, por ejemplo, tu novia, Luis, o sea, sí... Bueno, sí, mi novia. Mi novia, o sea, sí has de saber, así como que alguien, así como de que... Sí, lo es modelo. Sí. A veces andan en pasarelas. Ajá, sí, hace poquito participo en una, ¿no? Sí, sí, está en varias. Ajá, entonces, sí, es más... Nada más me tienes, le hubiera invitado al programa. Sí, Luis. Y antes, fíjense que no, no era de que cada cuatro, o sea, cuatro temporadas, sino que era... No, pues ya salió la ropa primavera, primavera, verano. O era de que ya salió la ropa otoño, invierno. Entonces, como que nada más acaban como que, pues, nueva ropa cada dos temporadas, literalmente. Y, pues, o sea, de pasar de dos a que sean cuatro, y luego ahora 52, y es como que... Y, por ejemplo, yo les puedo hablar desde el sentido de la página de Shein. Yo entro muchísimo, o sea, de que todos los días entro. Tengo un montón sin comprarme ropa porque, pues, que viva la pobreza. Pero, antes de eso... Pero no, si nunca, nunca me he comprado mucha ropa, siempre he sido pobre. Pero siempre he entrado muchísimo, ¿no? Entonces, eh... ¿Puedo agregar al carrito, no? Nada más. Sí, en mi wishlist tengo como 300 partículas. Cumplé el 17 de agosto, por si quieren saber mi wishlist. Ahí se los puedo conectar. Entonces, bueno, pues, eh... Pues yo entro todos los días, ¿no? Literal. Y al principio, cuando yo inicié... Ah, de hecho, este vestido que traigo es de Shein. Me lo compré hace como dos o tres años. Muy bueno, por cierto. Este, ¿cómo se dice? Ah, sí. Entonces, pues, yo cuando inicié a comprar ropa... Bueno, a lo mejor no tiene tanto, ¿eh? Bueno, no se crean, no sé. Tendría que checar ahí. Pero, bueno, el punto es que cuando inicié a comprar ropa, ahí... Pues a mí me da un montón de miedo, ¿no? Porque yo decía, no, es que... ¿Qué onda? Es una empresa china. ¿Qué tal si me roban mi dinero? O algo así, ¿saben cómo? Si no llega bien, ¿no? Ajá, o no llega, se lo roban, ¿no? Más que empiezas, pues, ir en esta temporada, ¿no? Ya de que, uy, no, de allá viene el coronavirus y no sabe que venga con la caja. O para contaminar. Ajá. Pero, bueno, el punto aquí es de que, pues, bueno, yo, pues, yo batallé mucho para saber qué es una tela de diferencia, o sea, una diferenciar telas. Como que no acaba en plan mamá de que la toque y, ah, sí, esta es este material y así. ¿Sabes qué? Yo, pues, al lavar mi ropa, pues, sí tengo que, ya, o sea, de que veo una prenda y sigo así como que, no, eso no es de algodón. Y la verdad es que yo me fijo mucho en la tela, la ropa, no tanto como que por, bueno, o sea, sí por la calidad, pero por lo que me fijo es para decir de que sí la puedo lavar en la lavadora, ¿no? Porque, o sea, hay telas que no se pueden lavar en la lavadora porque son de que muy delicadas. Entonces, ese es mi miedo, ¿saben? O sea, es de que, y no, es que, o sea, esa no la voy a poder meter en la lavadora. Pues, muy bonita blusa y todo, pero no la quiero lavar a mano. Entonces, como que por eso me he aprendido un chorro de telas. Pero, pero fíjense que la mayoría de la tela de Shein, bueno, o sea, de las cosas que yo he comprado, sí se pueden lavar, de que en un lavador normal. Y algo que yo había visto como mucho, de que muchas quejas en internet y artículos y así, eran que la ropa como tipo fast fashion es, o sea, de que es muy barata porque tiene muy mala calidad. Y siendo bien sincera, yo, de todo, bueno, es que la meta sí he comprado, o sea, sí he comprado varias veces en Shein. Y, pues, la verdad, la ropa me ha salido muy buena, o sea, yo la uso un montón, o sea, real. Y algo que estaba viendo acerca de la fast fashion era que la gente, bueno, no sé si, según yo sí salían en ese programa, pero salía que antes las personas usaban un montón las prendas y ahora nada más las usan como de que tres a cinco veces. Y yo así como de, ¿cómo tres a cinco veces usan la ropa? Sí. Yo la uso un montón, o sea, de que, así, fuera de broma, yo tengo ropa de cuando estaba en primaria, que todavía me queda, pues, o sea, de que el otro día estaba... ¿Me has crecido mucho? No, desde primaria no crezco, unos 58 desde primaria, entonces no he crecido nada desde primaria, y, por ejemplo, el otro día estaba de que fui platicando con Jesús y traía de que una blusita, y le dije, ah, mira, esta blusita me la compré cuando estaba en quinto, y él así como de, quinto semestre, y yo, no, en quinto en primaria, y él así como Sí, pero, bueno, sí, a mí también cuando mencionaban así de que, no, una prenda por lo general la usan de cinco a seis veces y después, o sea, la desechan o la intentan donar o la revenden, pues, también se me rompió un poquito ahí la mente, dije, ¿qué? Sí, porque yo, pues, sí, lo que cuido más son mis zapatos, entonces, pues, como que un par de zapatos me dura años, años, en la... me acuerdo mucho, me estuve acordando mucho cuando estuve investigando este tema de un par de zapatos que yo tenía en la secundaria, o sea, literal, los usé hasta que se les rompió el tacón, y todavía que se les rompió el tacón, les puse uno nuevo, y todavía lo seguí usando, pero ya así de... de que en la actualidad, pues, nada más se les arroga el doblez que se les hace por caminar, y es como que, no, ya se vieron feos, y están en busca de comprar uno nuevo, entonces, es muy curioso, pues, cómo se va cambiando a, pues, este... La manera de consumirlos, ¿no? Ajá, sí. Ya está muy, muy en función de... de la moda. También estaba viendo en ese programa, ¿no?, que la... antes se compraba la ropa, ¿no?, y... no sé, te duraba, por ejemplo, el sol, el ciclo escolar, ¿no?, y todo eso se ha como cuatriplicado, si no es que hasta cinco veces más la compra de ropa, pero también toda esa ropa se... se ha... cuatriplicado también el desecho de ropa, y no es ropa que sea hecha de algodón, sino es ropa que tiene mucho porcentaje de petróleo, ¿no?, de derivados de petróleo. O sea, deja tú... también la ropa con algodón gasta muchísima agua. Mucha agua. Ajá, sí, porque justamente estaba viendo de que los jeans, o sea, de que los pantalones de mezclilla se usaban... creo que justamente también salió en ese programa, o no sé si estaba viendo un documental acerca de eso, pero escribí como muchos, muchos documentales decían, entonces ya no como ubico cuál es en cuál, pero... salía que un pantalón de mezclilla gastaba el equivalente del agua que tomaría una persona en 24 años, o sea, de que un par de jeans. Y yo así de que... Diosito santo. Y eso que yo, o sea, yo cuido mucho mis jeans, o sea, la verdad, mis jeans se me rompen un montón porque, pues, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando estás como que piernudo en la parte interior del pantalón, como que se va haciendo fricción y luego se va rompiendo, pero no, se rompe y luego, luego saco mis hilitos y la aguja y me pongo a coserlo, todo muy cool, y luego ya ando con mis pantalones súper bien y luego se empieza a romper más arriba y luego otra vez empiezo a coserlo y así. Y ya cuando digo, no, o sea, ya no tiene salvación, ya no tiene dónde coserlo, pues ni modo, lo hago falda. Entonces, pues, o sea, yo sí procuro como que cuidar mucho mi ropa. De hecho, yo tengo ropa de mi abuelita, o sea, tengo ropa de mi abuelita y de mi mamá en mi clóset, que de hecho son de mis prendas favoritas y es como que me siento muy nice cuando traigo la ropa de mi abue, pero sí, o sea, yo sí procuro cuidar un montón mi ropa, pero también compro ropa fast fashion, pero igual les digo, o sea, yo sí duro un montón con mi ropa, entonces. Sí, la verdad, está muy curioso de, bueno, es muy impactante la cantidad de litros de agua que se usan para hacer toda la ropa, o sea, son miles de litros cada una, o sea, me acuerdo que estaba leyendo así de que las zapatillas para hacer deportes usaban 4,400 litros de agua, así de que una camiseta de algodón, 1,200, y que en general así como que la, un conjunto de ropa para un hombre o para una mujer, pues, llegaba a usar más de 15,000 litros de agua, entonces, pues, dimensionándolo a una tienda departamental, pues, estamos hablando de miles y miles de litros de agua que, pues, se convierten en ropa. Bueno, chicos, mientras vamos a corte, recuerden seguir sintonizándonos, estamos en Rado Mexicana, entonces, ahí volvemos. Mientras podemos seguir platicando en lo que es el Facebook Live, entonces, pues, chicos, que hemos, yo también cuido mucho, bueno, es que todo lo cuido, pero también tengo mucho calzado, pero porque tengo un montón con él, o sea, pues, también tengo, digo, como mi estatura no ha crecido desde primaria, pues, tampoco ha crecido mi piel, entonces, literal, tengo tenis que no uso desde primaria, y lo bueno es que, o sea, como que, gracias a Dios, siempre he comprado ropa y calzado como que muy, no sé, clásico, versátil, no sé cómo decirlo, porque, pues, por ejemplo, lo que tengo de cuando está en primaria son unos converse como moraditos y luego tengo otros que son rosa y luego tengo otros que son como tipo los van, pero como que muy cholosos, o sea, son rositas como que con gran piteados. ¿Eh? ¿Rapiteados? No, o sea, pero es el diseño, eh, es el diseño, o sea, yo me creía cholita. ¿Cómo es que a pesar del tiempo se sigue viendo con estilo? Sí, de hecho, o sea, estaría padre como que para una sesión, así como tipo en la calle, como con una bumper o no sé, algo así, entonces, pues, lo bueno es que todavía puedo usarlos. Y también guaraches, guaraches es lo que me duran un montón, o sea, sí, tengo un montón, sí, la verdad, sí tengo muchos guaraches, pero literal que en este tiempo que hemos estado en cuarentena nada más uso un par, o sea, que son blancos y ese par me ha durado de que toda la cuarentena, o sea, de que literal toda, toda, toda la cuarentena, o sea, me los compré que como dos días antes de que pusieron la cuarentena, entonces, pues, literal es lo que uso a diario, no uso nada más, así, pues, espero que me duren más, pero chicos, ya vamos a entrar al aire, entonces, pues, solamente para recordar los que nos están sintonizando en Radio Mexicana, estamos en el programa de Solo Negocios Radio, y nosotros estamos en un espacio universitario que la UACJ ocupa cada 15 días, y pues, el tema que estamos hablando en este momento es acerca de la fast fashion, entonces, pues, ahorita, en lo que estuvimos en el corte, pero que estuvimos hablando por Facebook Live, estuvimos platicando acerca de esos productos, por ejemplo, ropa o calzado, que nosotros hemos usado desde que estamos pequeños, como los zapatos, los tenis, los guaraches, y esas cosas, entonces, este, ¿qué estábamos diciendo, aparte de eso? Pues, platicábamos de que nos gusta conservar nuestra ropa. Sí, oigan, pero ¿saben qué? No sé si al inicio, cuando me desconecté, estaban hablando de esto, pero, yo vi en una de, como que, en los videos, este, que hablaba acerca de un programa que está desarrollando H&M, que hagan de cuenta que, ah, pues, yo creo que sí lo platicaron, porque está acerca de lo de África, pero, pues, para mencionarlo un poquito, a fondo, el punto es que, la persona, o sea, por ejemplo, yo, llego con mi ropa, y, este, entonces, pues, llego con mi ropa, y en mi ropa, lo que hago es que, este, lo deposito en un buzón, o algo similar, y luego, gracias a que lo deposito ahí, me dan un 15% de descuento, en mi siguiente compra. Y muchas personas estaban haciendo como un video acerca de, de lo que las personas pensaban que se, o sea, que se hacía con esa ropa, y todos eran como de que, no, pues, lo llevan a un albergue, no, pues, que se los dan a las personas en casa, y así, pues, todo muy bonito, ¿no? Pero, ya ahí se acababan como que la realidad de que, esa ropa que las personas dejaban, era, en realidad, pues, ropa que juntaban en pacas, y que eran enviadas para África. Sí. Entonces, yo estaba así como de, mmm, qué mal. Y luego, todavía. Y que va para venta, ¿no? También. Ajá. Y no se terminaba por vender. Ajá. O sea, es como de que, ah, bueno, ok, se va a África. Ok, no ayudemos a las personas que están en nuestro mismo continente. Pero no, o sea, no es como que te ayuda, es como, ah, te voy a vender las prendas que las personas ya usaron, y que están en buena calidad. Y luego, todavía es como que, o sea, no se termina de vender eso, y ¿qué hacen? Tirarla. Y luego quemarla también. Y quemarla. Y saben que eso me recordó mucho a todos estos como agricultores y así, que no sé si han escuchado que hay veces que como que hay, o sea, como que mucho producto de frutas o verduras, y para no tener que bajar el precio del kilo, deciden votar de que, o sea, tirar a la, a que así, no sé, acantilado de que la fruta y la verdura y esas cosas, en vez de ponerla más barata o de regalarla. Y me recordó mucho a eso. Sí, muy apetecido. Así como que, oh. Pero, también saben que estaba viendo, que se me hizo muy interesante, fue que, lo que, como, esa, ese falso eco-friendly que las empresas manejan, porque estaba viendo que en sí no hay como un término real, o sea, como que, no sé, digamos en el ámbito legal, como que para decir que una empresa es eco-friendly, o que es, este, es sostenible de que, en su desarrollo, o que, no sé, que cuidar el medio ambiente, pues, no hay como que algo así, o sea, de que, digamos que quisieran demandar a X empresa, y no podrían, porque no hay como un término legal establecido, entonces, pues, en realidad no están como que, no entiendo, solamente están como que poniendo su propia definición, pues. Y, no sé si se acuerdan como que la parte del video, donde compran ropa de H&M y de Zara, y la ponen como en una mini boutique, entonces, de que le dicen como que a las personas, de que, que entra una persona, y le dice, ah, mira, esta blusa, eh, cuesta, eh, tres toneladas de basura, o así de que, mira, esta blusa, cuesta, mil ciento cincuenta litros de agua, o así de que, y yo así de que, oh my god, entonces, así como de que, ¿sabes qué es el poliéster? ¿Sabes qué es? Y yo así como de, y le dice, mira, este, este, este suéter se supone que es de lana, ¿sabes cuánto por ciento tiene de lana? Y todos de que, no, pues un cincuenta, un setenta, a lo mejor un treinta, y lo de ellos de, un uno por ciento, y satán, sacan como, que sacan un outfit como lleno de plástico, todo. El equivalente, ¿no? Ajá, Ajá, y que nada más tenía como que, el moñito. Solo un argoncito nada más. aquí. Y ese es el uno por ciento, ese se vende haciendo el equivalente, ¿no? Ajá, y pues está muy impresionante como, pues, ese falso sentimiento de, A mí se me hizo mucho de esta parte también, en la que están comparándolo en la boutique, de cómo se ponen a leer hasta las etiquetas de, no, este producto es, está hecho en tal por ciento, en su mayoría, por materiales biodegradables. Y luego dice el presentador, pero si te fijas, se refleja la etiqueta, la etiqueta, a la prenda, a la ropa. Ha estado muy curioso, si nos ponemos a revisar más las etiquetas, de ver qué tantas de las prendas que compramos, pues se refiere a la etiqueta, o a la producción. Era, bueno, pues me quedé pensando en quién sabe cuántas veces me la habrán aplicado, o no sé. Oigan, ¿y saben de qué me acordé también? De, ay, no sé qué, ya se me olvidó. Justamente sabe que, guau, qué dato tan interesante, lo vas a mencionar ahorita, Ana. Pero, ay, a ver, déjenme ver si me acuerdo. Era algo también sobre las etiquetas. Eh, 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 ah, caray, qué mala memoria tengo, pues ahorita estaba en mi cabeza. A ver, si él estaba hablando sobre las etiquetas, y luego yo iba a decir, no sé, claro, no me acuerdo, pueden proseguir con el tema, porque ya no me acuerdo qué iba a decir. A ver si ahorita me acuerdo otra vez. ¿Por qué? Así como existe la fast fashion, también está la, es, no fashion, que, pues, todas estas empresas de moda que buscan, pues, en sus procesos, retrasar, o sea, el cambio de, de temporada de rock, por así decirlo, que, pues, intentan, ah, van a buscar esta justificación, ¿no? De que es una compañía sustentable, que, pues, al evitar que, que las personas cambien tan rápido de ropa, pues, eh, se contamina menos, ¿saben cómo? Entonces, también los procesos de reciclaje de las telas, que, de la misma ropa que recicla a las personas, pues, y del buzón que mencionabas hace rato, que, pues, dabas, lo ibas a depositar en un buzón, y te daban un descuento, pues, que con esa ropa buscaban transformarla en, ah, pues, en una tela nueva nuevamente que se pueda usar, para, pues, prendas, de, de nueva temporada, entonces era, es muy lógic. Y luego también, este, a veces no era solo el descuento, sino que te lo cambiaban por otras prendas, entonces otra vez volvías a, a volver al ciclo, ¿no? Volvías a contaminar, porque te cambiaban esa ropa vieja por otra ropa, entonces vendría siendo lo mismo. Sí. Ya sé, si está, como intenso, y, saben que ahorita, me está acordando de otra cosa que, estamos hablando de que el inicio no es lo que iba a decir ahorita, pero, qué intenso, cómo ha aumentado, como que esa diferencia con, la ropa que nos compraban cuando estábamos chiquitos, o que por ejemplo nuestros papás compraban, a la ropa que ahora, se supone que en promedio compra una persona. Yo, este año, no he comprado mucha ropa, la verdad, siendo súper honesta, porque, cuando inició la cuarentena, yo dije, ah, voy a hacer ejercicio, y voy a bajar de peso, y que no sé qué, y me voy a comprar ropa, cuando, sí, cuando pese 30 kilos, o cosas así, ¿no? Pero, pues no, la realidad es que yo creo que subí esta cuarentena, entonces, no he comprado ropa, pero, yo tengo muchas amigas que han comprado un montón de ropa, toda, toda, toda la cuarentena, o sea, de que es como que se la pasan, compre, compre, compre ropa, yo digo de que, amiga, como tienes tanto dinero, voy a comprar tanta ropa, pero, pues, están los restaurantes cerrados, el cine cerrado, los juntos cerrados, entonces, bueno, ya no, ya no más el cine está cerrado ahora, pero. Bueno, y también este, a veces nada más están comprando ropa para lucir bien en Instagram, ¿no? De que, ah, ya no quiero repetir outfit, listo otra foto nueva, y estar comprando más ropa para seguir en, este, pues, a la moda, ajá, dentro de Instagram, o bueno, en las redes sociales, y eso se genera, pues, otro ciclo de fast fashion. Sí, cuando, bueno, ahorita que mencionas de las redes sociales, ah, recuerdo que cuando estaba leyendo artículos, eh, mencionaba de así, bueno, de lo que hablamos al principio, de cómo, ah, las grandes marcas de, de diseñador, pues, sacaban su producto, y al poco tiempo, pues, ya tenían una réplica a mucho menor costo. me acuerdo de que, se mencionaba, por decir, unas pasarelas que, que, de las semanas de la moda, que, pues, para que, pues, llamar la atención, le invitaban a ciertas, pues, influencias, por así llamarlos, a, a participar en el evento, o a simplemente asistir, podemos ver cómo, pues, a través de la asistencia de este tipo de personas, pues, se filtra la ropa de las redes sociales, entonces, pues, es muy fácil ver los nuevos diseños de la, la temporada, para replicarlos inmediatamente, pues, para tener un, una versión a, un menor costo, y, pues, pues, poder seguir alimentando esta cadena de, de nueva ropa, nueva ropa, nueva ropa. Y si sabes que, la ropa que hacen, pues, por ejemplo, los diseñadores de moda, hay ropa que, pues, sí, lo puedes usar en tu día a día, ¿no? Que, o sea, normal, ¿no? Pero también hay diseños que están como muy extravagantes, que son como diferentes, y esos, pues, llegamos al punto de Luis, o sea, que no, que nada más puedes usar como que en redes sociales, pero ahorita vamos a seguir platicando de esto, porque nos vamos a ir a un rápido corte, entonces, por favor, síganos sintonizando, nos encontramos en Radio Mexicana, en el programa de Solo Negocios Radio, y, pues, ahorita volvemos. Mientras podemos seguir hablando por Facebook Live, y, este, ah, sí, entonces, ese tipo de vestimenta solamente sirve como que para Instagram, yo solamente he conocido, bueno, también depende en qué ciudad vivas, ¿no? Porque si ves en Ciudad de México, o en Guadalajara, que son como que metrópolis, pues, o sea, digo, hablando de México, ¿no? Pues, si ves a gente como que con una vestimenta más extravagante, pero aquí en Juárez, creo que solamente he conocido a una o dos chavas, que usan como outfits así como muy estridentes para su día a día, pues, o sea, no hay que para salir al antro o tomar sus fotos, o sea, hay que así como diferentes se visten ellas, y, o sea, sí están muy padres sus outfits, pero no es algo que como que ellas puedan usar muchas veces, porque, pues, como que le pierden el... Igual de lo llamativo que es, ¿no? Y es como que otra vez lo estás usando. Sí, incluso, por decir en la... en las pasarelas, pues, hemos llegado a ver diseños muy curiosos, ¿no? Eso de que es un sombrote gigante, y un reloj de este tipo, ¿no? Entonces, también han llegado a aparecer diseños que, pues, no es que no les gusten usados, pero, pues, que son imprácticos de usar en el día a día, ¿no? Pues, sí, entonces, ahorita estamos regresando otra vez al aire, en Radio Mexicana, en el programa de Solo Negocios Radio, ahorita, pues, estábamos hablando en el Facebook Live, acerca de estos outfits extridentes, que como que no se pueden usar mucho, por ejemplo, para ir a la oficina, porque no cumple como una normativa tal cual, pero, pues, obviamente al comprar robos, estás como que gastando dinero, y aparte, estás como que dañando el medio ambiente y todo, ¿saben de qué me está acordando mucho? hay una influencer en Insta, que se llama Andy Benavides, que, o sea, yo soy su fan, o sea, ¿de qué fan? fan, fan, pues, a ella le mandan muchas cosas, eh, que compra, y que le regalan, y pues le mandan para promocionar cosas y así, ¿no? pero me acuerdo que ella tiene mucho, este, ¿cómo se dice? tiene muchas bolsitas o cosas así, que están bonitas, pero, que en realidad no, no se pueden usar, o sea, de que ella, hasta ella misma dice, como que, ay, es que yo compré esta bolsita como de perlitas, pero, pues la verdad, no es como que la vaya a usar mucho, que nomás la compré, como que para tenerla ahí, que no sé qué, y pues, o sea, como que, ese tipo de opciones, sí, sí ayudan, bueno, más bien no ayudan a, al medio ambiente ni nada más, y es que lo que no nos quedamos, bueno, por ejemplo, eso lo de ella, no es como que, uff, qué mal, pero, lo que, una cosa de un artículo que leí hace poco, tengo una amiga en Facebook que se está quejando como de, la industria de la fast fashion, y en específico, pues estaba quejando de Shigin, y, ella, lo que menciona, bueno, lo que se mencionaba en este artículo, no lo que decía ella, era que, eh, el salario, que se les daba a las personas, que trabajaban en la industria textil, era, pues, abajo de, del salario diario, entonces, pues, me pongo a pensar, y digo, pues, a lo mejor que el salario, el salario diario de México, sí, pero es que en su país, tienen un tipo de, de salario diferente, entonces, o sea, de que estas empresas, en sí, no es tan como, que, quebrantando, ninguna ley, en el país, que ellos, pues, producen, porque no hay que olvidar, que, pues, las empresas, siempre tratan de tener utilidades, y tener sus ganancias a lo máximo, ¿no? Entonces, pues, si a mí me cobran, diez pesos, por producirla, en Estados Unidos, pero me cobran dos pesos, en producirla en México, pues, entonces la voy a producir en México, ¿no? Pero igual, pues, hablan acerca como que, la explotación, de, de todos los trabajadores, que a lo mejor, sí, o sea, bueno, no, a lo mejor no, sí es muy poquito lo que ganan, pero, A lo mejor, si no eran dos empresas, no ganarían nada, también. Sí, pero creo que ahí, Ana mencionó un poco, un punto, pues, interesante a estudiar, de que, a lo mejor, para nosotros, se nos hace un salario, extremadamente bajo, pero a lo mejor, ese es el salario normal, de donde es, esa compañía, donde se está fabricando, esa tela, esa parte, esa prenda de ropa, entonces, sí, mencionaban que les pagaban, cerca de dos dólares al día, o alguna vez, sí, una cantidad muy, muy baja. Sí, pero, ¿cómo se dice? Pues, imagínate, así nos van a ver, de que los de Estados Unidos, a nosotros, así de que, no manches, se bajan, por 130 pesos al día, qué onda, son como 5 dólares, o menos, entonces, ellos lo ganan por hora, ¿no? Y es como que, ajá, es lo que ellos ganan por hora, y es como de, pobrecitos, los están negreando, y es, pues, a lo que México está, como que acostumbrado, ¿no? De que, bueno, supo, poquitos. Y, ¿saben qué? No, no me puedo acordar, qué era lo que les iba a decir, o sea, sigo pensando, como que tratando de acordarme, porque yo dije, ah, no manches, qué buen punto, Ana, qué buen punto, como que, el, el point, de toda la plática, pero, no me puedo acordar, qué, qué barbaridad, qué mala memoria, me sorprende, pero, la edad ya me está pegando, chicos, perdón. Pues, bueno, también alguna práctica que podría ayudar a que no contaminen tanto esas empresas de fast fashion, es, por decir, no, que el gobierno ponga un límite de contaminación, y que ese límite se divide entre todas las empresas, ¿no? Y, pues, que ellas no puedan contaminar más de eso, y, pues, si lo quiere, se la tiene que comprar a otra empresa, ¿no? Entonces, no, no va a contaminar más, y la otra empresa, pues, para no estar pagando esas cuotas, pues, harían ahora sí una, una forma de que sea más, menos contaminante. Esas medidas se toman en ciertas empresas, entonces, se podría hacer en, bueno, en ciertas industrias, entonces, se podría hacer tal vez en esta industria del fast fashion. Oigan, no sé si en el tiempo que estuve afuera de, ahorita de la radio, hablaron acerca de, en qué porcentaje afecta la industria efectiva. ¿Por qué te acuerdan que, te acuerdan que, bueno, igual, a lo mejor, no es en, en ese, eh, programa, pero, estaba viendo que, no, no, sí, sí lo dijeron, estoy segura que sí, porque lo escuché como tres veces, o sea, de que en todos los documentales, eso era como que el punto que ellos decían, como que, no, esto está top. El punto es que, o sea, la industria, es de la fast fashion, o industria textil, en general, eh, contamina el, eh, mayor, a lo que es la equivalencia de, la industria, o sea, de los aviones, de cuando, oh, sí, cierto. Y de, y de los barcos. Ajá, entonces, imagínate, o sea, como que, a veces te sale como que, contaminas más con la ropa que compras, que con el emullón. Y varias veces más que esas industrias juntas. Ajá. Contamina demasiado. Sí, porque decía que la industria textil, era la segunda industria que más contaminaba, que solamente estaba abajo de, de la del petróleo. Y pues, tomando en cuenta que, la industria textil tiene mucha. Mucha de petróleo. Ajá. Sí, creo que mencionaba que el total, la industria textil por sí sola, ocupaba el 5%, ¿no? Algo así. Pues, el 5% de toda la contaminación del planeta, pues, es muchísimo. Sí, la verdad que sí es muchísimo. Y, ¿saben qué? Lo malo es que, yo siento que muchas personas, es así como que, dicen, es que fast fashion es mala, que contamina, y todo esto, bla, bla, pero, pero, no, no dan como, nada para, pues, soluciones, ¿no? Más que nada, porque, pues sí, o sea, todo el programa hemos estado hablando acerca de, todo lo que causa, sus puntos negativos, pero también hay que, que pensar como en este aspecto que, pues, por ejemplo, nosotros, que somos muy conscientes acerca de lo, de la ropa y del uso que le damos, y no sé si se acuerdan que también, justamente, en ese programa, hablaban acerca de que, si tú comprabas una prenda que fuera usada, o que si tú usabas tu ropa, pues, varias veces, contribuías de que como un 20 o un 30% para, este, disminuir, de que la huella de carbono que se hace en esta industria, y, pues, es impresionante como que lo que se puede hacer con tan poquito, ¿no? Porque, imagínate que, y era el equivalente también como unos 500 mil autos, o algo así, con también, ajá, y que, que decía que, usar una prenda usada como que disminuía, como el equivalente a un tráfico de, muchísimos carros, y yo decía que, oh my God. O sea, como, como el simple hecho de volverte a poner algo que ya tienes, sin gastar más, o sea, nada más guardarlo y volvértelo a poner, pues, te evitas esa contaminación, o sea, estamos hablando de, de miles de autos, o sea, es el equivalente. Y es que, ¿sabes? Yo creo que, en, en el closet, tanto de hombres como de mujeres, siempre debe haber prendas básicas, y que, o sea, y que esas prendas básicas sean buenas, porque, si te compras de que una blusita blanca, por ejemplo, básica, pero que no es como, o sea, que sabes que no te va a durar, pues, vas a tener que comprar como que constantemente, esa, mismo estilo de blusa, que, o sea, o camisa, que nunca va a pasar de moda, ¿sabes? O sea, de que, siempre vas a tener, para qué usar esa blusa, pero si, y compras una, pues, barata, a la larga, vas a tener que, estar como que comprando más, y vas a estar como que contribuyendo, ese círculo vicioso, de, de la fast fashion, a comparación de que si te compras, pues, a lo mejor una que esté, un poco más carita, pero que tú sepas, que es como de buena calidad, que sea algodón, o lo que sea, este, pues, vas a poder, como que, durar más tiempo con la prenda, y yo veía justamente, en YouTube, como que, un, a una, una chava, que ella hablaba acerca de la fast fashion, ¿no? Y, ella lo que decía, es de que, enseñaba sus prendas, y decía, no, pues que, estos jeans, yo los tengo desde hace 13 años, y yo de que, 13 años, es así, nada más que el inicio, eran acampanados, y, pues, ahora son skinny jeans, porque ya cambió la moda, y, y, y yo así como que, órale, órale, y yo dije, bueno, ok, es lo mismo que llevo con mis pantalones, de que pantalones, y los corto, y ahora son shorts, los corto, y ahora pueden ser falda, ¿no? y, este, y luego agarraba una blusa, y le decía, no, pues miren, esta blusa, yo la tengo desde hace 20 años, y yo así de que, 20 años, o sea, de que, guau, o sea, yo creo que yo no tengo ninguna prenda de hace 20 años, de hace 20 años, sí, no creo que me queden, o sea, no, todavía no están. De 20 años apenas sí existían. Ahí con los pañalitos, ¿no? Los chambritos. Sí, pero estaba muy padre, porque, pues sí, sí ayudas mucho al medio ambiente, aunque no parezca, y, pues saben que, este, a mí se me hizo muy padre el programa de hoy, se me hizo muy dinámico, ya faltan dos minutos para que sean las seis, entonces, pues ya vamos a estar culminando con esta plática, pues en conclusión, pues sí, se hace mucho daño de que esta industria, hablando específicamente de la fast fashion, pero nosotros somos quienes tenemos, pues esa posibilidad de hacer un cambio, para evitar que, como que se contamine tanto el planeta, y, pues no sé si quieran agregar algo más, chavos. Pues nada más que, las nuevas generaciones, pues son las que se han estado, pues apostando más, por cuidar el planeta, entonces, pues, esperemos que se vayan, se sigan desarrollando los procesos, de la industria de textil, para reducir el impacto, el impacto ecológico, y, pues que se solucione, este problema en el futuro. Pues bueno chicos, fue un gusto platicar con ustedes, Jaciel y Luis, gracias por, estar aquí, como, en ocasiones nos han acompañado, o que a veces han dirigido el programa, y, sigan a sintonizarnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.